Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos aquí a mi canal. Recuerden, yo soy Juniet Jaime y estamos haciendo el segundo video. Pero saben que siempre les traigo cosas interesantes, así que este va a ser el primer video de la parte de clases que les voy a dar. En este primer video, ¿qué les tengo? Algo que les va a hacer ahorrar dinero, algo que va a hacer que no anden gastando por ahí en lo que no necesitan y que tengan específicamente lo que requieren para hacer un buen maquillaje. Bueno, este video que tenemos hoy es de herramienta del maquillador. Esa pequeña bolsita que tenemos todos los maquilladores donde tenemos como llenos de muchas cositas que son como una especie de accesorios que necesitamos todo el tiempo, pues es exactamente eso los que les vengo a enseñar ahorita, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera herramienta que yo les tengo aquí. Nunca puede faltarme gotas para los ojos. ¿Por qué? Porque normalmente hay unas personas que son muy sensibles al maquillaje y por ello siempre le debes de poner gotitas para esos ojos irritados. Nunca falta en mi neceser tampoco. Este es un humectante de labios. ¿Por qué lo ocupo? A veces los labiales están como un poquito secos o los labios incluso también secos. Entonces, para ambas opciones lo puedes ocupar. Tanto para mezclar con tu labial preferido o tu lápiz de labios preferido o directamente para humectar los labios. El siguiente son los cotonetes o Q-tips. No sé en sus países cómo se les llama, pero son estos algodoncitos que vienen en unos palitos que no pueden faltar. ¿Por qué razón? Porque son específicamente para corregir todas esas imperfecciones que podemos llegar a tener a la hora de hacer un maquillaje o nos cayó alguna sombrita o algo así por alguna parte que no queremos. Lo siguiente que no nos puede faltar es sacapunta. Yo les recomiendo que por favor se compren un sacapunta que tenga dos entradas. ¿Por qué? Porque hay lápices que son delgados y otros lápices que son mucho más gruesos. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente es nuestra pinza de cejas. ¿Por qué la pinza de cejas? Normalmente nuestra clienta viene con los ojos, vamos, con la forma de ojo que a veces no es la correcta y necesitamos darle como un poco de arco a las cejas o quitar el excedente. Dale una forma correcta para que nuestro maquillaje se vea muy bien. Así que esta es una herramienta que siempre la vas a tener a la mano todo el tiempo y no vas a poder deshacerte de ella tan fácil porque siempre te la andan pidiendo aunque tú no la ocupes todo el tiempo. Yo siempre acompaño esta pinza de cejas con este cepillito. Miren, aquí les voy a enseñar. Este es un cepillito doble. ¿Qué hacemos con este cepillo? De un lado tenemos para peinar las cejas porque tienen, miren, tienen pelitos y con esto se puede peinar las cejas para dar una forma o si le quieres aplicar un gel a la ceja, pues esta es la herramienta correcta. Y aquí tiene como peinecito como de metal que es como para separar las cejas y también te sirve para separar las pestañas que eso también es un truco que luego les voy a pasar cuando lleguemos a la etapa de las pestañas. ¿Qué nos falta? Por supuesto, esta pinza. Esta pinza que tiene una ligera curvatura de aproximadamente unos 30 grados es la que ocupamos los maquilladores y también las personas que se maquillan solas y vas a hacer un tutorial o algo así y son las que se ocupan para poner las pestañas en su lugar. Con esta, que cuando lleguemos a la etapa de las pestañas les voy a enseñar cómo colocar las pestañas con esta pinza, pero nunca les puede faltar en su neceser. Lo siguiente, las tijeritas. Estas tijeritas igual, súper básicas porque las pestañas casi siempre vienen más largas de lo normal. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar la tijerita y cortar al largo de nuestro ojo. Primero tenemos que medir la pestaña y luego vamos a cortarla al tamaño que tiene nuestro ojo. Miren, esta piececita de metal que la tienen que tener también es para mezclar. Este es un mezclador. Los hay en madera que normalmente son desechables o los hay en metal que los puedes desinfectar o los puedes lavar. Esta para qué se ocupa? Para cuando haces mezcla entre correctores o entre bases es porque no tienes la base o el corrector correcto. ¿Vamos bien? Si se pierden regresen tantito el video porque pues esto de ser cubano y hablar como un poquito rápido de pronto siento que voy corriendo, ¿no? Nos falta... Este es el enchinador de pestaña. Cada quien tiene su preferido. Yo este es de las cosas que no compro en ningún lugar más que en el tianguis, que me salga súper barato y económico porque si no, no me enchinan las pestañas correctamente. Y este lo utilizo para levantar la pestaña, para que separe esa pestaña. Y la acompaño de una cucharita. Para todos los que viven... Bueno, creo que en México se aplica como mucho, pero creo que en otros países de Latinoamérica, pues también se llega a aplicar esta técnica, que esta técnica es darle curvatura a tu pestaña con una cuchara. También les voy a dar un mini tutorial cuando toquen pestaña de cómo enchinarlas correctamente y va a ser con estas dos herramientas. Y mis dos productos, mis dos utensilios, digámosle así, que no me pueden faltar siempre en el neceser son... Por un lado tenemos el... Bueno, este es de una marca que se usa mucho aquí, pero este es el pegamento de pestaña que utilizamos para pegar nuestras pestañas y finalmente nuestras pestañas consentidas. Pues yo ahorita les puse esta, pero hay muchos números, hay con muchas texturas, hay muchas que están de moda, entonces ustedes de estas, si no va a ser una sola pieza, si no van a tener que tener bastantes piezas de diferentes números. Pues listo, les hice este video súper corto para que no pierdan nada el tiempo, para que lo tengan perfectamente todo anotado. Recuerden que esto es una secuencia de clases. O sea, tú vas a poder ver desde el video 1 hasta el último video y si vas y te suscribes aquí debajo, que les voy a poner para que se suscriban y también revisan mis redes, que también las voy a poner aquí debajo, vas a poder darle un seguimiento completamente a este curso y vas a poder convertirte en un maquillista o maquillador profesional. Así que los espero en el siguiente video. Recuerden que son los miércoles a las 4 de la tarde y no te lo puedes perder. Gracias.